¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos aquí a través de nuestro espacio meteorológico, por supuesto, ya con toda la información. Y vamos a comenzar rápidamente con esta imagen de satélite porque el frente frío número 39 de esta temporada ha avanzado rápidamente sobre el territorio nacional. En esta ocasión se encuentra en los estados del sureste del país, donde podría estar generando algunas precipitaciones, evento norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado, olas de 2 a 4 metros de altura. Además, la masa de aire frío que impulsó este sistema continúa afectando la mayor parte del territorio nacional, generando descenso en los valores de temperatura y probabilidad de heladas en las zonas altas del norte y además del centro de nuestro país. En este momento en Tijuana 5 grados, en Chihuahua apenas 2 grados centígrados, al igual que Durango, Guadalajara, Jalisco un cielo mayormente despejado, 11 para la Ciudad de México, Acapulco amanece con 22 grados, en Oaxaca tenemos 16 grados centígrados, Tuxtla 23 y en Mérida la temperatura actual es de 24 grados. En nuestro estado podemos apreciar como las condiciones de cielo son muy despejadas esta mañana de jueves, el termómetro arroja valores que van desde los 9 hasta alcanzar los 12 grados. Y el pronóstico nos indica además que los próximos 5 días en Mazatlán las condiciones de cielo que se van a estar mostrando van a ser de mayormente despejadas a parcialmente anuladas. En Culiacán valores mínimos que van a cambiar entre los 9 y los 17 grados, máximas que van a estar alcanzando hasta 31 grados centígrados este fin de semana. Se prevé que en general en la mayor parte de nuestro estado suba bastante la temperatura, de hecho en Guamuchil podemos ver como el próximo día domingo la máxima va a estar alcanzando hasta los 30 grados centígrados, con mínimas para Guasave que se van a estar manteniendo desde los 8 hasta alcanzar los 18 grados. Un fin de semana muy despejado con condiciones de cielo muy estables en la mayor parte de nuestro estado. Y en los Mochis se prevé también que el próximo día domingo estemos disfrutando de mucho sol con escasa nubosidad y las temperaturas cambian desde los 15 hasta alcanzar los 28 grados. La fase lunar continúa como luna llena, salida de la luna 20 horas con 9 minutos, puesta 9 horas 38 minutos. La salida del sol se registró a las 6 con 59 y la puesta se prevé a las 18 horas con 9 minutos. Hasta aquí con mi reporte me despido y les deseo que tengan un excelente jueves.